Música ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo este video Pues este, hoy quería comentarles de Bueno, el video de hoy se va a tratar de Pues ahora sí como dicen la La otra cara de cuando uno tiene Un criadero de kikirikis O cuando uno se dedica a criar algún tipo de ave Como por ejemplo aquí yo que tengo a los Los agapurros No Este, pues igual yo vivo todavía en una En una zona donde todavía hay Un poco de monte y todo eso Y aquí cerca de donde yo vivo Hay un barranco también Entonces pues Pues ahora sí que Como criadores pues a todos nos llega a pasar Por una o por otra razón Nos llega a pasar algo Y en este caso pues a mí Este, un bichito se metió por ahí De hecho en esta parte Ahorita les voy a mostrar donde Pues este, se metió un cacomixtle No sé si lo expliquen Entonces este, se metió un cacomixtle como eso de las 2 de la mañana Y pues ya se imaginarán Me hizo un desastre Lamentablemente pues Este, se comió unos pollos Lo único malo de estos animales Es que Pues no se los comen por completo O sea nada más Los, los matan Y se van con otros Entonces Pues al final de cuentas Que si te ponen la torre La alta pues si se siente Se siente Feo Se siente el gacho De que Pues al final de cuentas Son tus reproductores Pues es una Pues es un poco Es dinero que tú le inviertes Algo que a ti te gusta Entonces pues si se siente feo La alta Si esas Esas car vidas Son las que Si duelen como dicen Pero pues en fin También Que se puede hacer Este De donde estoy yo Bueno yo Ahorita Así donde está el creadero Pues aquí vivo Aquí rento una casa Aquí está el espacio Todo donde tengo los kikiriki Todo esto Y entonces Por este huequito de acá Un huequito que hay por acá arriba Por ahí se metió Pero ahorita les muestro Para que vean Oye mis amigos Pues este es el El hueco por donde Yo estoy seguro Que se pudo haber metido El kakomixtle Entonces Pues está de ahí Ya luego de aquí Pues pasa por acá Y pues ya de aquí Se mete por el creadero Entonces De hecho yo cuando Empecé a escuchar Ahí ruido Pues me Me desperté Vine a ver Y Pues me encontré Ahí con la Con la noticia El relajo fue aquí Con un gallo Que tenía yo aquí Aquí tenía yo un gallo Fon silver Con otra gallinita Entonces Le dio Le dio chicharrón a las dos Al gallo y a la gallina De aquí Aquí tenía yo un gallo blanco En el video anterior Lo han de haber visto Pues igual Le dio Chicharrón a ese En esta En esta jaula Tenía yo otra gallina Como ven La jaula está Super llena Ahorita de plumas Por lo mismo De que Pues Aquí este animalito Nos vino a hacer desastre Aquí Había yo metido Otra gallina Cinta de limonado Que tenía yo ahí En En reproducción Pues también Pasó lo mismo Ya nomás nos quedamos aquí Con una gallinita Y pues Estas otras gallinas También que tenemos aquí Que estábamos ahí Teniendo Entonces En total Fueron Cinco animales Con los que Nos dio Baje este animalito No Pues Da coraje La verdad Da coraje Porque pues Uno Como les digo Pues invierte En sus animalitos Algunos animales De los que Tenía yo de acá Pues Pues no eran míos Directamente Porque los haya comprado Pero me los regalaron Y pues Se les agrega Un valor estimado Por lo del regalo De que te lo regalan Buenos amigos Creadores Que también Este Ven el gusto Que tienes A ciertos animales De hecho Si pueden ver No lo voy a mostrar Mucho Pero Este animal También está Ahí medio Tristón No sé Hay animales Que Pues que a mí me gustaban Bastante Y pues si Me saca de onda Lo que pasa No les puedo enseñar Tan directamente Lo de los pollos Por Ya saben Políticas De 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 youtube Y todo eso Pero Ahí está Todo Nada más Se los voy a mostrar Así igual Para que No me censuren El video Pero pues Imagínense Yo que Me preocupo Tanto Y todos los días Me preocupo Por cerrarle Las ventanas Que son las Que se les abren Diario Como es esta ventana La ventana De allá Y otra ventana Que se abre hasta allá Pero pues Igual Estos animalitos Yo entiendo Y es por naturaleza Como pueden ver De aquí se ve El huequito Es ese hueco Que está allá Ahí Entonces Pues esto Conecta por aquí Y se Se puede haber venido Por la parte de arriba Por el monteno este de arriba Y meterse por ahí Como pueden ver igual Hay mucho Muchos cerrino afuera Plumas Aquí hay igual Otras plumas También Aquí había Un poco de sangre Como si se relaja Esta animalita Pero pues En fin Que se le hace También Hay que entender Que es la naturaleza Y Pues estos animalitos Lo hacen por Por buscar algo de comer Por comer comida Pero pues En fin A ver que tal Mis amigos Ahora si que Este video Es de lo que les quería Contar Pues si Ahora si que Como les digo A todos Como Como creadores En algún En algún momento De O en alguna etapa Del 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 tiempo De cría O el tiempo En el que uno Tiene estos animalitos Pues Le llega a poner En la torre Algo Pero pues Igual No nos podemos Habitar Así que Pues de estas De estas Experiencias Aprende uno Entonces Pues ahora Ya cerré Ahí el huequito Le puse Le puse un poco De malla No se nota No se nota Porque pues Igual por el sol Y eso Pero este huequito Ahí ya le puse Una malla Ya se voy a ponerle Malla Y ya todo Ahora a ver A ver que tal No nos queda No nos queda De otra Más que seguir Ahí echándole ganas Igual Pues como les digo Fueron cinco animalitos Y pues ahí Están en esa bolsita Lo peor de todo Es que Es bueno Que los Que se los comiera Todos Pero pues no Nada más Les comen una parte Y se pasan con otro Les comen una parte Y se pasan con otro Entonces No se si era uno O dos Pero pues Total Que entre los que eran Me pusieron una Una tunda buena Pero pues en fin Ahora esperemos Que En los huevitos Que tenemos En el cuadrado De estas gallinas Salgan Pues algunos pollos Y de lo que tenemos De esta otra gallina También De estas gallinas Que teníamos ahí Salgan otros pollos De este también Teníamos otros Otras este Huevitos ahí Entonces A ver que onda En unas jaulas Fue donde no se pudieron No se pudo meter Porque por ejemplo Estas son cerradas Son jaulas cerraditas Y aquí Aunque haya querido No se pudo meter Pero estas Como son jaulas abiertas Entra la mano Miren Aquí entra mi mano Y estos animalitos De los taconistos Son como gatos Esto Donde entra La cabeza Pasa todo el cuerpo Entonces Pues así pasa La verdad Pues como les digo Nos pone ahí Una Una tunda Y si nos Nos duele lo que pasa Pero pues igual Hay que echarle ganas Ahora si que Pues ahí estamos Vamos a seguirle Echando Las ganas Y a ver que tal Como nos va Saludos Y hasta luego Nos vemos en el próximo video Mis amigos Ahí comenten A ver A quienes de ustedes Como criadores Les ha llegado A pasar esto Ya sea por un gato Por un tlacuache Por un taconisple Porque se les llegó Se les llegó a meter Un perro al criadero No se Ahora si que no No estamos exentos De De estas cosas Puede llegar a pasar todo Como les digo Pues es por Por cualquier cosita Que se te mete un gato Que se te mete un perro Que se te mete Un cacuache O lo mejor Hay Hay ratas Y se comen a los pollitos O todo eso Tiene que ver Pero pues bueno Mis amigos Es de lo que les quería contar El video de hoy Y ahora si que Pues si se cuentan Si se cuentan Las cosas buenas Por qué no contar Las cosas malas Que nos pasan Y pues Que más gente Aprenda Aprenda De estos detalles Entonces Pues ya saben amigos Ahí estamos a la orden Saludos Y bendiciones Para todos